3, 2, 1, GO! en realidad Lufen que hemos organizado Lufen iniciando con una buena serie de Edge Wars y consigue la Stock, de hecho un match up que no hemos visto muy feo porque no hemos muy seguidamente dicho Samus pero esa puede más tener feo, ¿no? bueno, usualmente yo siento que es súper molesto jugar contra un Samus quiero ver cómo lo juegan a este nivel ya gente que viene al torneo el pair es súper molesto, no puede saltarlo en ningún momento pero un Ditto match donde sea molesto y quiero ver quién le va mejor el Dark Samus o el Samus regular vimos que hay diferencias mínimas, ¿verdad? Frames, pero cosas como súper pequeñas por ejemplo, el Ashmash, que si no me equivoco puede agarrar Grounded Oponents es lo que es el caso del Dark Samus cosa que no tiene Samus, pero en realidad de ahí es casi lo mismo los dos personajes bueno, vemos cómo Mega está recibiendo demasiado damage de parte de Lufen, estamos en segundo stop estamos en un poquito de problemas para Mega El Salvador versus Andairo Sur en este momento Pokémon Xenium, el stage favorito cuando comienzan los stage hazards fuera del escenario 109 por ciento contra de Mega Lufen haciéndole buen damage ¡Uy! Fire Sceptile aprovechando cualquier momento para poder cargar el B bueno, B falla conecta con los jabs ¡Uy! buen short hop los setting up, ¿no? ¡Oh! ¡Pierre de Lufen! ¡Esperando ese salto! ¡Uy! no sé qué predicción hacía logra enviarlo lejos está en problemas fuera del stage o en DI se salva y los peguen un poquito de problemas ambos con un porcentaje súper alto pero ahorita Mega con un dash attack ya sabe ¡Pero! Mega se lleva el siguiente stop Lufen Lufen debería ir agresivo por eso ¡Uy! el clash de neutral beat aquí cae el bat bueno, Tide Game entrando a la tercera stock ese marcha algo raro porque puede ser también quien puede tener un mejor zoning de los dos pero cuando sabemos que Dark Samus o Samus en sí tiene una buena serie de aerials también puede depender bastante de cómo puede ejecutar el edge con el jugador vamos ahora con el siguiente del juego un stock para cada uno Lufen en problemas con demasiado damage encima de él la ventaja ya no está tan corta como era perdón el empate no estaba ahora tiene la ventaja Mega voy a volver aquí es mortal ¡Uy! lo bloquea con el visil y luego le tira en otro bien la cara Lufen podría retomarlo buen shield dash attack esto está empatado está en problemas está un poquito fuera del stage ambos con Downer no conectan pero Mega logra sacar a Lufen en el stage buen Downbeat para hacer el mix up se salva de regreso está de nuevo en el stage ¡Uy! no puede hacer Downer por la plataforma cuando le está mandando demasiado arriba Downbeat pero conecta el pair y Mega logra ganar este juego super close en este mirror man todo lo que lo ha dicho ¡Uy! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Uy! ¡Ahorita! 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 ¡Ahorita ti! ¿Qué? ¡Ahorita! Vamos ahora con el siguiente match Tenemos la ventaja mega El Salvador Está ganando la luta de San Pedro Sula Cuando tenemos otro mirror match Igual no vamos contra Contra Dark Samus Estamos en UNOVA esta vez para poder jugar Buen damage de mega encima de Lupin Puede ser que ya le dio el fuego Haciendo un buen dash Lufin recibió un remunceado damage Mega con un 50 Lufin con el doble de ello Pero aquí rápidamente se recupera Hace la prediction Pero no hace la bajada de la plataforma Uy el back air de mega al regresar Bien Albi está vulnerable Pero no logra aprovechar No hace el punishment Down air falla de parte de mega Lo quiero buscar con el share No es suficiente Y back air de mega de nuevo Pero esta vez si tenía el porcentaje Para llevar acción Bueno Puede ver de mega en esa situación Y en Kalos Una stage que ayuda bastante a zoners Que todo considera asesito Puede beneficiar bastante El que tiene la ventaja Pero sabemos Lupin puede Iniciar a hacer una combat Aunque obviamente Vemos ya el zoning Por parte de mega Así que hay que tener un ojo en eso Vemos como mega Está fuera del stage Pero Lupin la recibió Demasiado de amen Lo que te decía Si se le saltan Tiene el pair siempre Para poderte presionar Mega Un alto porcentaje Pero Lupin sin poder Hacer el kill confirm Un dash attack Puede ser suficiente Pero es mega Quien está agarrando la ventaja ¡Uy! El Tauppi para zafarse de eso Y es Por poco se salva Con la recuperación del API Lupin fuera del stage Está un poquito en problemas No es una buena posición A donde estar Tienen los backers de Mega Que son muy fuertes Para poder eliminar a Kyo Lupin haciendo el dash attack Al final de 170 Logra conseguir a Kyo Mega que sigue manteniendo Esa luz La mantiene súper bien Lupin que tiene Que cerrar la tumba Pues Mega todavía Ahora materialista Es todo Hermoso Puede cerrar este game Y recordemos que inició Súper bien el primer game Así que No dejemos escapar La chance de una comeback Pero sabemos que Mega Para eso Que demuestra un buen nivel Mejor dicho Por respecto a este lito Entonces Se ve bastante difícil Pero siempre podemos confiar Mega con 81% Lupin al sub-25 Pero en su último stop Mega podría ponerse agresivo Y sacar el kill Sin perder el stop Pero Lupin ya empieza a usar Ese backgare Vemos que Mega es más amigo de él Wow A un llamado A Poca Y a Garth Se coloca en el pool A100 A Poca Garth Pool A100 Lupin metiendo presión Ya lo tiene en su último stop Tiene que hacer un poco más de damage Si quiere llamarse la win Pero váyase en 8 Está en 55% Haciendo un par de rolls Downbeat Quiere hacer el get up Buenísimo Haciendo un poquito de damage Shipping Uy Esperándolo con un F-Smash Ambos cargando su neutral beat Ambas amenazas están en juego Quien lo va a lanzar correctamente Lupin lo tira Antes del tiempo Lo logra esquivar Pero todavía está en las manos De Mega Podría aguantar o no Espera el get up Uy Estaba ahí para ese downer Lupin Se deja vendido Oh Es fight Para llevarse la win Y Mega El Salvador Se lleva la win De este juego En este F-Smash Dark Samuel Roses Samuel Bueno ¡Suscríbete al canal!